En este tutorial vamos a ver y explicar las funciones del menú de usuario, para que cualquier cliente sepa qué puede hacer con su código y a qué parámetros puede acceder. Para ello utilizaremos una central DSC PC1616, pero valdría para los modelos PC1832 y PC1864. Utilizaremos también un teclado PK5500, que es LCD, aunque estas funciones valdrían también para un teclado de LEDs. Los apartados principales del menú de usuario del teclado son anular zona, problema sistema, memoria alarma, avisador puerta, códigos usuario, función usuario, control salidas, armado sin entrada y armado rápido. Bueno, aquí tenemos el teclado, daríamos asterisco para entrar en las funciones del usuario del teclado, que sería pulsar asterisco para entrar, sería anular zonas, izquierdo derecha y vamos por el menú. Anular zonas, problema sistema, memoria alarma, avisador puerta, código de usuario, función usuario, control salidas, armado sin entrada, armado rápido y almohadilla para salir. Bueno, aquí estaríamos e iríamos a la función de anular zona, sería asterisco, de acuerdo, y aquí ya pulsar asterisco para anular zona. Bueno, damos otra vez asterisco y desplazar a anulación de zonas, izquierdo o derecha, de acuerdo, zona 1, zona 2, imagínense que queremos anular zona 2. Damos asterisco y la zona 2 estaría anulada. Vamos a poner la zona 4. La zona 4 pone bypass, que está bypaseada, es decir, que está anulada. La zona 5 y demás. Vamos a asterisco y habría zonas anuladas. Si conectamos la alarma, vamos a ponerle atención, zonas anuladas, de acuerdo, y vamos a esperar el tiempo de salida. Vale, voy a estar conectada. Ahora desconectamos la alarma, desarmado no hay alarmas. Y ahora iríamos otra vez a la zona de anular, asterisco, desplazar la 1, la 2, la 3 y la 4. Esta central, cuando se desconecta la alarma, digamos que las zonas anuladas se vuelven a poner otra vez operativas, de acuerdo, y almohadilla para salir. Bueno, ahí iríamos a la parte de problema de sistema. Necesitaríamos asterisco. Veamos hacia la derecha, problema de sistema. Pulsa asterisco para entrar. Entramos y veremos que no tiene niña telefónica y hay también pérdida de hora. Y presiona el almohadilla para salir. Damos salir. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de memoria de alarmas. Sería asterisco y desplazarse hacia la derecha, hasta donde ponga memoria de alarmas. Y aquí veríamos sin alarmas en memoria. Si hubiese alarmas, saldrían las zonas que se han producido alarmas. Y aquí damos asterisco para salir. Bueno, ahora vamos a poner el avisador puerta. Daríamos asterisco, de acuerdo, y después hacia la derecha, hasta donde ponga avisador puerta. Damos avisador puerta. ¿Esto qué significa? Eso normalmente es cuando se pone un contacto magnético en la puerta, en una tienda o así, para que, digamos, el dueño sepa cuándo se abre la puerta. Sonaría el teclado y ya sabrías que la puerta se ha abierto. Pues, para salir sería almohadilla. Bueno, ahora iríamos a la parte de código de usuario. Aquí, 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 y código de usuario. Daríamos asterisco, ¿vale? Entre el código maestro. En este caso es 1, 2, 3, 4, que es el que viene de fábrica. Y aquí ya nos puedo poner el número de usuario 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿De acuerdo? Y para salir siempre, pues, almohadilla. Y estaríamos otra vez en el menú. Bueno, ahora iríamos a las funciones de usuario. Sería asterisco, donde se dan las flechitas. Funciones de usuario. Y aquí dentro, me va a pedir código maestro. 1, 2, 3, 4, que es el que viene de fábrica. Y aquí podemos ver el buffer de eventos. Prueba del sistema. Para cambiar la hora y la fecha. Autoarmado y desarmado. Para cuando se quiera poner, como ejemplo, una oficina. Que se arme en una hora y se desarme en otra hora. Hora de autoarmado. Servicios DLS. Eso es para el tema de la programación bidireccionalmente. DLS por usuario, igual. Variar el brillo del teclado. Variar el contraste. Volumen del zumbador. Y, para salir, almohadilla. De acuerdo. Ahora vamos a... Vamos a ver que se vea mejor. Al control de salidas. Que serían las PGMs de la placa. Le damos asterisco. Iríamos hacia delante. Y aquí, control de salidas. Y aquí podemos elegir la salida. O la 1 o la 2. Esta función no está disponible porque no está programada. Por eso, para cuando estén programadas, que se pueden activar o desactivar las PGMs. Vale. Ahora vamos al armado sin entrada. Es decir, le damos a asterisco. Hacia delante. Y aquí estaríamos armado sin entrada. Esto es para cuando, si alguien intenta entrar, que salte automáticamente la entrada. Sin el tiempo de entrada. Sería asterisco. El código. 1, 2, 3, 4. Vale. Y ya armado sin tiempo de entrada. Es decir, si alguien intentase entrar por una zona que fuese retardada, automáticamente saltaría la arma. Y para desconectar igual. 1, 2, 3, 4. Y se desconectaría. Y para salir, a la almohadilla. Bueno. Ahora iríamos a un armado rápido. Sería asterisco. Hacia delante. Y armado rápido. Damos a asterisco y ya automáticamente se pone el arma sin meter el código y en el tiempo de salida. También se puede hacer con estas teclas de aquí al lado. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo que ya prepararé para que se vea qué tecla es para cada función. Y después para desconectarla. 2, 3, 4. Y ya estaría conectado otra vez. Aquí termina este tutorial. Se ha explicado rápidamente y por encima las funciones a las que tiene acceso el usuario en la alarma. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal. O visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más. Donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias.